¿Te acuerdas cuando no había trabajo en Chihuahua? Ah, ¿cómo no? Pues cuéntaselo a ella. No, fíjate, yo recuerdo que andabas usando trabajo y había filas en las empresas. Y ahora no, ahora están solicitando gente. ¿Y dónde estaban los otros candidatos? ¿Quiénes son esos? Pues son unos que andan por ahí pidiendo el voto. En Juárez rescatamos la economía y ahora lo vamos a hacer en todo el Estado. Enrique Serrano, candidato a gobernador de coalición, partido revolucionario institucional. ¿Y dónde estaban? ¿Y dónde estaban? ¿Y dónde estaban? ¿Y dónde estaban?